En el Hospital General Atacunga se realizó la entrega de 85 audífonos a personas con deficiencias auditivas con la finalidad de mejorar su calidad de vida y que de esa manera exista mejor comunicación con la sociedad. Decirles que como Ministerio de Salud, como Ministro de Salud del doctor Encalada y el nuestro que representamos acá en territorio, estamos apoyando estas gestiones. Normalmente la población no se puede comunicar entre algunos de los temas porque no puede escuchar y eso es una barrera, una barrera en su trabajo, una barrera con su familia y hoy mediante esta oportunidad del gobierno se está logrando el mejorar su forma de vida. Una vez entregados los audífonos, posteriormente se realizará un estudio de impacto en la sociedad con el objetivo de comprobar el funcionamiento del dispositivo y las mejoras de la persona que lo usa. Además se dotará de rehabilitaciones ya que cada audífono tiene características personales. Se van a entregar 85 audífonos, pero estos audífonos a más de ser una cantidad lo vamos a ver su impacto en la sociedad. La familia va a poder comunicarse, usted va a facilitar este lenguaje entre sus seres queridos. Vamos a ayudar con la rehabilitación, porque el audífono portal no es suficiente. Cada audífono es diferente porque tiene una medición particular, individual. Los beneficiarios deberán acudir responsablemente al Hospital General Atacunga para realizarse los respectivos chequeos médicos de audición a cargo del personal de otorrino laringología. Llegó a este nivel hospitalario donde tenemos un médico especialista, un otorrino laringólogo y posterior a los exámenes auditivos hemos logrado finalmente este sueño de manera gratuita, por lo tanto su corresponsabilidad va a ser acudir para que reciba la terapia auditiva, sepa cómo va a manejar su equipo, su audífono. El Ministerio de Salud Pública continuará ejecutando proyectos que garanticen el derecho a la salud de la población dentro del territorio ecuatoriano a través de la gobernanza, promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia, calidad, investigación y provisión de servicios de atención integrada e integral. Para Marca TV, Fabricio Garzón.